¿Cómo? ¿Qué haces algo? ¡Au! A ver, repite. Que eres un tacaño de porquería. Ya, 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 ya entendí. Ya voy a pedirle a la noche. Repite, seguramente está en plena noche. ¡Que tengo! Pero, 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 bestia inconsciente. ¿Qué le ha hecho a Madan? Dígame qué le ha hecho en verdad. ¿Qué le ha hecho en verdad? ¿Qué le ha hecho, Madan? ¡Estás loco, Peter! ¡Ay, me gusta eso! ¡Ay, me gusta eso! ¡Arazo! ¡Ay, Peter puede ser más democrático! Así tiene razón. Oye, pero, ¿por qué? Porque usted sabe cómo se pone. Bueno, toma. ¡Oh, lo que está... ¡Ay, pero! ¡A la fuerza! ¡Ah! ¡En la cara no, en la cara no! ¡En la cara no, Peter! ¡En la cara! ¡En la cara no! ¡En la herramienta de trabajo! No me tiente porque, mire, ve, ve. Bruno, no me tiente. Mire, mire, mire. ¡Ah! 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 ¡Ah!